Recién hablamos con Enzo Pérez. Un poco también, de alguna manera, él charlaba de lo que significa de a poco ir despegándose de tantos momentos que para él fueron muy fuertes. Entre otras, la foto con vos, su nombre y demás, para, bueno, ya obviamente empezar a convertirse en el día a día como profesional. Yo quiero preguntarte a vos, ¿qué significa para vos haberlo traído en un momento también muy particular? Porque conocer el Estadio Monumental, saber que se llama Enzo por vos, saber de su devoción por River, digo, ahora quiero conocer la otra parte. Sí, bueno, para mí es un gusto que haya podido, porque él hizo mucho para poder estar, así que ya había pasado hace algunos meses cuando hubo una intención y obviamente él estaba en otro momento y me lo dijo peleando un mal momento que tenía su equipo, entonces él quería estar ahí, él hablaba muy bien de él, pero que iba a hacer lo posible y en silencio y sin mucha cosa hizo lo posible para venir y creo que fue hasta sorpresivo y lo he dicho ya para todos porque presionó de tal manera que Valencia no los terminó vendiendo. Así que después toda esa historia del nombre de su papá que nos seguía nosotros en nuestra época y cuando nació le puso el nombre, bueno, sí, genera un montón de cosas difíciles de explicar con palabras, como siempre lo digo, mucho orgullo y ojalá le vaya muy bien porque además de ser un gran jugador es un gran chico, así que triunfar en el club que uno es hincha y que uno quiere como lo quiere él es fantástico, así que ojalá que se le dé. El libro de pases en Europa juega, el nuestro también, juega en contra de Argentina, del fútbol argentino, entonces hasta último momento no se sabe si aparecerá una oferta para llevarse algún jugador de aquí. ¿Ustedes creen que de River no se irá a nadie? ¿Que ya el vínculo, el compromiso por jugar la Copa Libertadores es suficiente para no sufrir una baja de aquí al comienzo del campeonato? Sí, es lo que creemos, pero eso de creerlo, los chicos están bien acá y bueno, el club de hecho ni siquiera cuando tenía la necesidad antes de hacerse el pase de Sebastián, de Driuzzi, sabía que lo mejor era que no, pero bueno, se decidió así y Sebastián lo decidió así y está bien y es dentro de lo que podía pasar, pero yo confío que no, pero bueno, es lo que dijiste vos, creemos que no, hay que esperar. Esto de tener un mercado también, recién lo explicaba por el tema de la cruz, obviamente el equipo uruguayo, Liverpool, está en todo su derecho de tratar de buscar la mejor negociación y eso nos está teniendo a nosotros esperando y la verdad los días pasan, así que bueno, pero nosotros necesitamos todo rápido, un poco como es el fútbol argentino y en otros lugares ya hay un tiempo especificado, pactado y se hace todo con más calma y tranquilidad.